Este es un homenaje para todas las mares del mundo, en especial para la mía, de parte de Alex Núñez, para tu corazón. Este es un homenaje para todas las mares del mundo, en especial para la mía, de parte de Alex Núñez, para tu corazón. Este es un homenaje para todas las mares del mundo, en especial para la mía, de parte de Alex Núñez, para tu corazón. Este es un homenaje para todas las mares del mundo, en especial para la mía, de parte de Alex Núñez, para tu corazón. Quiero ser, otra vez, aquel niño pequeño que duerme en tus brazos, y quedarme junto a ti. Solo le pido a Dios, que me falte todo en la vida, pero que nunca me falte tu amor. Eres todo lo que quiero, mi amor eterno, por siempre tú. Con una caricia, me alegra la vida, y seca mis lágrimas. Eres un universo de tu amor, el regalo más hermoso que me ha dado Dios. Por eso quiero cantarte y decirte que, eres lo mejor, que en la vida metió. Solo le pido a Dios, que te quedes conmigo, que nunca me falte tu amor. Quiero ser, otra vez, aquel niño pequeño que duerme en tus brazos, y quedarme junto a ti. Solo le pido a Dios, que te quedes conmigo, que nunca me falte tu amor. Quiero ser, otra vez, aquel niño pequeño que duerme en tus brazos, y quedarme junto a ti. No, 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 no. Quiero ser, otra vez, aquel niño pequeño que duerme en tus brazos, y quedarme junto a ti. Quiero ser, otra vez, aquel niño pequeño que duerme en tus brazos, y quedarme junto a ti.